Hola que tal, en este video se les mostrará como resetear a valores de fábrica el controlador AC115 de la marca de Rosler en este controlador ya tenemos dado de alta dos usuarios, ya cambiamos lo que es el código maestro y vamos a regresar a valores de fábrica para poder ver el cambio que sufre, verdad? ustedes van a poder observar que el usuario número 1 tiene el password 2468 gato y se activa lo que es door, ok? o se activa lo que es el relay, verdad? ahora el usuario número 2 tiene la contraseña 1478 gato y se activa nuevamente lo que es la salida del relevador ahora para poder ingresar al menú voy a mantener presionado gato voy a ingresar lo que es el nuevo código maestro que yo se lo cambié, le puse 3698 gato y listo ya me permitió ingresar, voy a salir manteniendo presionado gato si yo quiero ingresar con un código maestro incorrecto va a pasar lo siguiente mantengo presionado y pongo el que existía por default, 1, 2, 3, 4, gato listo, se escucha un bit largo y me saca del sistema ahora para regresar a valores de fábrica, lo que debo de hacer es lo siguiente voy a ingresar al menú, mantengo presionado gato meto el código maestro 3698 gato recuerden que ese código maestro ya se lo cambié por default es 1, 2, 3, 4 posteriormente una vez hecho gato presionado 13 0, 1, 2, ambos papadean en color rojo nuevamente vuelvo a ingresar lo que es el código maestro 3698 nuevamente gato y aquí es donde esperamos 10 segundos o un poquito más de tiempo vamos a esperar ok, fueron un poquito más de 10 segundos pero en cuanto termina regresa a mode en color verde y en ese instante ya regresamos el dispositivo a valores de fábrica voy a ingresar las contraseñas 2, 4, 6, 8 gato, ya no me deje ingresar 1, 4, 7, 8 ya no me deje ingresar voy a ingresar con el código maestro que tenía anteriormente 3, 6, 9, 8 ya no me deje ingresar ok, entonces ahora vamos a ingresar con el código maestro de fábrica 1, 2, 3, 4 gato y listo ustedes van a poder observar que todo se regresó a valores de fábrica por mi parte eso sería todo quedo a la orden del departamento de ingeniería de Ancisco hasta la próxima en el principio y listo